Trabajadores de la empresa Paneles Angol marcharon hasta la gobernación provincial de Mayeco, donde manifestaron el poco apoyo de las autoridades regionales, provinciales y locales. Estamos marchando por el nula respuesta que hemos tenido de la autoridad de este momento, ya sea alcalde, gobernación, intendencia. Nada. Hasta el momento nada, cero, cero respuesta. ¿Y las mesas que comenzaron de trabajo? Tampoco, o sea, solamente hasta el momento ha sido que lo vamos a ver, lo vamos a pensar y no hay nada concreto. O sea, todavía no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué le está pidiendo usted al gobierno? Estamos pidiendo, lo que es aquí en la zona, ya conversamos el tema de una canasta familiar, servicios arriendo, lo más importante, pagar arriendo y también una cajita para las personas que tengan menores de 0 a 10 años. ¿Estos momentos se sienten abandonados por parte de la autoridad? Sí, yo creo que sí, porque hasta la noticia, ustedes saben que hasta los Cores los quitaron, los quitaron, los generaron menos plata para la provincia en este momento. Entonces, también el Cores inyectaba plata a lo que es la municipalidad para generar empleo. ¿Han prometido algo? ¿Por lo mejor por los temas administrativos no se ha podido o no le han ofrecido nada? Bueno, prometieron, pero como les digo, hasta que no haya nada concreto, nosotros no podemos decir que hay algo, porque en este momento las promesas son promesas. Hasta que no se genere algo, no salga algo concreto, para mí son promesas. ¿Comienza a flaquear un poco el hogar ya con tantos días sin pega? Totalmente, estaba manifestando yo dos meses que estamos en este cuento y hay jefas de hogar que ya llevan el sustento a la casa. Entonces, en esta zona que no tenemos empleo es bastante grave. ¿Y sobre la quiebra? Sobre la quiebra, nada concreto. El abogado ya está haciendo su parte, ya entregamos los papeles y ahí la parte del abogado es otra línea que llevamos nosotros. ¿Y la síndico? La síndico hasta el momento tampoco se ha manifestado. La síndico tiene que sacar lo poco activo que hay en la planta nomás y pagar los de eso. ¿Sería un tercio más o menos de la deuda? Claro, un tercio de la deuda, en este caso no nada mismo. ¿Se sienten abandonados un poco? ¿Pensas que han conversado con el gobierno comunal y regional? Yo sí, pero yo lo veo así. Si uno también, como el Logan que tenemos, se están sacando fotos con nosotros y no lo vimos nada concreto. Al final, el dirigente de los trabajadores agregó que son más de 500 personas cesantes en la comuna de Angol, producto de la quiebra de la empresa Paneles Angol.